De acuerdo con las últimas proyecciones del Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2017 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, en promedio América Central crecería 3,6% este año con relación a su Producto Interno Bruto. En detalle, como vemos en pantalla, el informe de la CEPAL revela que países como Panamá, Nicaragua y Costa Rica crecerán a tasas superiores al 5 y 4%. Honduras, en tanto, crecerá a un ritmo de 3,7%, Guatemala a un ritmo de 3,4% y El Salvador a tan solo 2,5 puntos porcentuales. En el caso de América Latina y el Caribe, la CEPAL reportaría un crecimiento promedio de 1,1%, dejando atrás dos años de recesión que solo en 2016 provocó una caída de un 1% en el Producto Interno Bruto Regional. Un dato llamativo de este estudio es que un país de América Central será la economía que más crecerá en América Latina y el Caribe. Se trata de Panamá con un 5,6% de su Producto Interno Bruto, seguido por República Dominicana con 5,3% y Nicaragua con 4,7% de su PIB, superando a economías tan estables como Chile, Costa Rica y Uruguay. Entre las economías que menos crecerán y que se encuentran en el terreno de lo negativo están Surinam y Santa Lucía con menos 0,2% cada una y la República Bolivariana de Venezuela con menos 7,2 puntos porcentuales.